¡Alerta silómica! ¡Alerta silómica! De esta manera, México avisó con 60 segundos de anticipación a sus ciudadanos del fuerte sismo de 7 grados producido este último 7 de septiembre. ¡No juegues! Gracias a este sistema de alerta temprano, se evitó mayores pérdidas humanas. Solo falleció como consecuencia del terremoto una persona. En el Perú, el Instituto Geofísico e INDESI se encuentran preparando un sistema de alerta sísmica similar. ¿Pero cómo funcionará este innovador proyecto? Nosotros en el Perú hemos displayado o hemos instalado 106 sensores a lo largo de la zona costera de nuestro país. Y en el momento que ocurra un evento sísmico frente a la costa, el primer sensor que registra la señal de ese evento sísmico va a discriminar si corresponde a un sismo de pequeña manitud o elevada manitud. Si es de elevada manitud, inmediatamente envía una alerta a un centro de control que va inmediatamente a difundir la alerta utilizando bocinas, tal como ha ocurrido o viene ocurriendo en la Ciudad de México. Este sistema aprovecha la gran velocidad de las ondas de radio y comunicación para poder dar una alerta previa a un sismo. Las ondas sísmicas se propagan a velocidades de 6 kilómetros por segundo, mientras que las ondas de radio o la comunicación lo hacen a velocidades bastante elevadas, lo cual nos permite aprovechar esa diferencia de velocidad de propagación para poder dar alertas a las áreas urbanas a la ocurrencia de un evento sísmico. Es decir, el tiempo de alerta dependerá mucho de la distancia del lugar hasta el epicentro del sismo. Si el sistema hubiera funcionado en el 2007, cuando ocurrió el sismo de Pisco, el primer sensor que hubiéramos tenido nosotros en Pisco o en Chincha hubiera registrado las ondas sísmicas y la alerta para Lima hubiera llegado entre 30 a 35 segundos de anticipación. Según Hernando Tavera, este proyecto cuenta con cuatro fases, dos de ellas ya avanzadas que son el estudio del fenómeno y la instalación de sistemas de monitoreo. La tercera componente viene a ser la parte de la difusión de la información que se genera para las alertas y la cuarta componente es la capacitación y la educación de la población. Es un trabajo que recae en INDECI y que lo va a empezar a realizar antes que termine este año y creo que lo va a hacer con muchísima más fuerza el próximo año, a inicios del próximo año. Este moderno sistema de alerta sísmica está proyectado para ser entregado a finales de este año y las pruebas comenzarían el primer trimestre del 2022. Según Tavera, se están haciendo las gestiones correspondientes para que la alerta también llegue mediante mensajes de texto a los clientes de todas las empresas de telefonía celular.